Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Titulares en Panorama Informativo Se proyecta que Observatorio Mamayuca modernice su gestión de ventas en agosto Con gran participación se realizó el lanzamiento del libro Eclipse en el Quindécimas Y Club de Cueca Alamero Alcayega festejó un nuevo año de vida en Vicuña ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central Como siempre por las pantallas de Elquina TV Partimos comentándoles que año a año la demanda por entradas para visitar el Observatorio Mamayuca Va en aumento y con ello se requiere una urgente modernización Por lo que la consultora Brecha Digital en conjunto con la Universidad Central Implementarán un sistema de venta por internet financiado por el gobierno regional Que estaría operativo en agosto de este año Y que también beneficiará a los observatorios regionales Cruz del Sur De Conbarbalá y Coyaguara de Andacoyo Los detalles en la nota de Cristian Pérez Bueno Luis, con respecto a lo que presentaron hoy Se sigue avanzando en este proyecto tecnológico Para nuestra región y que esté involucrado en Mamayuca también Sí, Mamayuca ha sido un actor central y estratégico En el desarrollo del modelo de comercio electrónico de los observatorios El objetivo es que las personas puedan comprar por internet Desde su hogar, desde su teléfono Los tickets para la observación astronómica Y no solo en Mamayuca, también en Coyuguara y Cruz del Sur Que son los tres observatorios públicos de turismo astronómico de escala regional Bueno Luis Rector, con lo que se está trabajando Cuéntanos con respecto a en qué avance se va Y bueno, lo importante que significa el astroturismo en nuestra región Bueno, nos sentimos orgullosos de estar trabajando en este proyecto Dado que va a dinamizar todo lo que significa el acceso a los observatorios Va a crear una red de conocimientos también en lo que implica El trabajo con los operadores de, yo diría de la red de astroturismo ¿Cierto? Porque no solamente vamos a concentrarnos en dinamizar El acceso turístico a los observatorios Sino que todo lo que implica la industria turística Que rodea, digamos, la gestión en este ámbito Para la Universidad Central es una oportunidad de materializar Su convicción y su compromiso con la región Específicamente en este ámbito, digamos, destacar el liderazgo De la Municipalidad de Vicuña Que participa también en esta mesa Y también agradecer a todas las instancias del gobierno A la Cámara de Turismo ¿Cierto? A la Corporación de Desarrollo Regional Que también se hacen presentes, digamos, en esta Yo diría en este proyecto innovador Estamos muy agradecidos de la Universidad Central Muy agradecidos del gobierno regional En términos de entender que efectivamente Para el desarrollo de nuestra región El turismo es fundamental Y dentro del turismo, el turismo de intereses especiales Hace un par de años atrás Que avalamos un proyecto que estaba presentando La Universidad Central cuando estaba postulando A estos fondos, que después se adjudicó Y durante ese tiempo se ha venido trabajando fuertemente Hoy día, ¿quiénes son los beneficiados? Yo diría en la comunidad en su conjunto Creo que son beneficiados todos los empresarios Que están vinculados al tema de turismo Pero beneficiados directos Tres observatorios El Coyuguara El Cruz del Sur Y por cierto, el Observatorio de Mamayuca En los cuales hoy día van a ser dotados De mayor tecnología De tique electrónico Para poder ser comprado tanto Vía online como Redman La verdad es que la tecnología Que estamos adquiriendo Producto de este proyecto Que se presentó al gobierno regional Es tremendamente importante Para el desarrollo efectivamente De estos tres observatorios ¿Qué estaría disponible ya? Este sistemático electrónico Estaría disponible plenamente En el mes de agosto de este año Para transacciones digitales En otras informaciones Les comentamos que el libro Eclipse en el 10 décimas Del autor el quino Oscar Ramos Se presentó este fin de semana En una jornada muy familiar En la sala de microcine De la Casa de la Cultura De Vicuña Evento que estuvo matizado Con risas generadas Por sus graciosas intervenciones Como pasamos a ver En la nota de la periodista Roxana Cepeda Soy Oscar Ramos Garaya Un humilde servidor Que con mi traza de actor Gané más de una medalla Nunca me faltó una talla Me las doy de cantor De camallo y verseador Soy un amante artesano Siento al otro Como un hermano Y quiero como ustedes Un mundo mejor Feliz Estoy saliendo recién De la presentación del libro Estuve acompañado de hartos Amigos Así que me voy hoy día Feliz feliz Es un sueño logrado Y antes era pesadilla Mientras no lo escribía Pero tenía ganas De salir ahora ya luego Y está saliendo Está ya a la venta Sobre el eclipse solar Como ustedes saben Y me tiene muy contento Y me tiene muy contento Como lo dije Porque las opiniones Que he recibido Han sido muy buenas Y me voy contento Cuéntenos un poco Sobre lo que lo inspira a usted A escribir en décimas Porque se puede escribir De diversas maneras Y usted eligió Escribir en décimas Cuéntenos su inspiración Yo creo que eso fue algo Fortuito En algún momento Escribí una Y me gustó Y lo junté Con el tema Del eclipse Y como todos los días Yo en mi campito Allí Veo En la vuelta De los pájaros Al campo Con el tiempo Me he dado cuenta Que los pájaros Dejaron el campo Y hace unos pocos años Han regresado Queltegues Tiuques Tencas Pero de todos Los villarracos Que usted Se imagina Han vuelto al campo Estoy súper Gratamente sorprendida Porque es una actividad Como tú dices Muy familiar Muy coloquial Muy propia Del Valle del Elqui Y estamos muy contentos De poder acompañar Este lanzamiento Y esperamos poder También acompañarlo En otras actividades Del plan de la lectura Ojalá En Serena En Coquimbo En otros lugares Para darle difusión A este tipo de literatura Que es tan propia De acá del Valle Cuéntenos Vamos a entrar de lleno En este plan De fomento al lector Cómo se está desarrollando En nuestra región De Coquimbo Mira, el plan Tiene varias acciones Estamos haciendo seminarios Hicimos hace poco Un seminario De fomento al lectores Jóvenes Con la técnica De los Booktubers Que son chicos Que a través de Youtube Recomiendan libros Y que tienen mucha cercanía Con la juventud Con los chicos Entre 12 a 18 años Estamos haciendo seminarios También de formación Para educadoras de párvulos Para la primera infancia El fomento al lector Vamos a hacer una feria Del libro Con editores regionales Que pretendemos invitar También a don Oscar Para que presente su libro En Serena Con puros editores De la región de Coquimbo Estamos trayendo Escritores a los colegios Vamos a traer A Iván Salas Madrid Que es un escritor De acá del Valle A la escuela de Peralillo En agosto El 13 de agosto Viene él A compartir su libro Con los alumnos Nosotros les entregamos A 20 alumnos Les regalamos el libro Ellos lo leen Con la ayuda de sus profesores Y posteriormente Después de UB De lectura Comparten la opinión Que ellos tienen La opinión de cada alumno Con el escritor Respecto al libro En primer lugar Es una alegría enorme Una alegría tremenda Como amigo de Oscar Como coterráneo Como profesor también Como gestor cultural Que este libro Haya tenido vida Que haya sido posible Llegar a concretarlo Hubo mucha gente Que se esforzó en esto Gente acá Como Oscar Como su hermano Como Washington Como su familia Nosotros en Arica Con la editorial Lucebo Gente en Iquique Que hicieron las ilustraciones Los pendones Las portadas Se imprimió en Santiago Así que una vuelta tremenda Este libro Y eso al final Termina llegando A lo hermoso Que es este libro Que va a estar Disponible ahora Que es el momento justo Que estamos a 24 días Del eclipse Este lanzamiento Justamente La idea es que Oscar Lo presentara en sociedad Y que mejor que hacerlo Acá en la Casa de la Cultura De Vicuña Tuviste una sala repleta Con gente Que se emocionó mucho Con la actividad Con la presencia Por supuesto del alcalde Y solo alegría Solo alegría Yo creo que Oscar en este momento Su corazón Está bombeando Dos mil por hora Está muy emocionado Su familia completa El libro va a recorrer mucho El libro va a recorrer Colegios Va a recorrer Otros lanzamientos Va a recorrer Los pueblos Va a recorrer Y eso es Llevar también El nombre de Vicuña Y de Peralillo Mi pueblo Nuestro pueblo A muchos lugares Unas palabras De uno de los amigos Que intervino Me hizo recordar Hace más de 40 años Cuando ya estábamos En esta onda De ser un poco Quijotes Cuando estábamos En la universidad Fueron palabras Muy sentidas Me llegaron al alma Y ese Dice mi amigo Sigue siendo El Oscar de ahora Es el mismo Que yo conocí En la universidad Y yo creo Que sí Que hay una constante En mi persona Que me hace ser Como soy A veces mal entendido O mal interpretado Pero en general Con un corazón Que yo creo Que es un corazón bueno La verdad Que nos parece Fantástico Lo que ha hecho Oscar Ramos Claramente Para nosotros Un honor Poder apoyar Este tipo De iniciativas Es un honor Dar la oportunidad Que hijos De esta tierra Puedan efectivamente Expresar Todo su talento Todas sus capacidades Sin lugar a duda Tener el El microcine Lleno de personas Que valoran El talento De Oscar La verdad Que es una Tremenda alegría Y nosotros sentimos Que la cultura Se abre espacio Que la cultura Cada día crece más Que la cultura Claramente Es querida Entendida Por la mayoría De nuestra gente Ha sido Una jornada extensa Más de dos horas Del lanzamiento del libro Pero creo que nadie Se aburrió Nadie se cansó Porque efectivamente Tanto los videos La música Y el lanzamiento mismo Del libro Han sido maravillosos Así que Estamos convencidos Que hoy día Nace Un tremendo artista Un tremendo escritor Que una vez más Esta tierra maravillosa Le da a Chile Y le da al mundo Y como es habitual Pasamos al estudio 2 Para conocer En la voz De Cristian López Jefe de organizaciones Comunitarias Los detalles De funciones municipales De este año En la entrevista De la semana Hecha por el periodista Cristian Pérez Estamos en la entrevista De la semana Aquí en El Quina Televisión Y nos acompaña El jefe De organizaciones Comunitarias Cristian López Videla Para dialogar Con respecto A las subvenciones Año 2019 Y también Una convocatoria Que se está realizando Para conocer La nueva ley Que va a regir A las organizaciones Comunitarias A partir del mes De agosto La bienvenida A este espacio Hola Cristian Gracias por la invitación Gracias por el espacio Para poder difundir Información importante Para nuestras organizaciones Bueno Como todos bien dicen A partir de agosto Vamos a tener Algunas modificaciones La ley 19.418 Todo lo que significa El tema de las calificaciones De las elecciones Perfecto Comencemos Primeramente Con respecto A las subvenciones Sabemos que Se aceleró Un poco El proceso Con la idea De poder Llearlo a cabo Durante el segundo Semestre Cuente un poquito Con respecto a las fechas Y se ha llevado también A las organizaciones Que se hagan parte De este proceso Si mira Como tú bien dices Nosotros Se está Desde hoy día Se lanza ya El proceso De las subvenciones A dos meses Del periodo Pero Exclusivamente También es muy importante Porque A partir de agosto Se lanza En las subvenciones Municipales Subvenciones que se entregan A todas las instituciones Comunitarias El año 2018 Se entregaron Más de 88 O sea 88 subvenciones Por cerca de 107 Que postularon Con un monto Cierto Histórico A nivel comunal Pensamos Cierto Que este año Va a ser muy similar Por lo tanto El llamado Cierto A los vecinos A las instituciones Comunitarias Que están Pendientes Que se acerquen Al municipio Se acerquen A nuestro departamento Para que Podamos Cierto Rendir esto Y nos queden Condéudas pendientes Que es uno de los requisitos Que solicita Y como tú Mencionabas anteriormente Agosto Septiembre Y octubre Son los periodos Para poder ya Enchegar todo este Este dinero Que le sirve A la institución Comunitaria Y esto La idea es que Cada una de las organizaciones Haga su proyecto Bien detallado Que presente la documentación Obviamente También pasa por un proceso De rendición También posteriormente Muy similar A lo que se hace Con todos los Estamentos Gubernamentales Si Se hace Un primer Llamado Donde hay unos requisitos Están en ordenanza Del año 2013 De enero 2013 Está en una ordenanza Que está Activa Con esa misma Se han funcionado Todos los procesos Donde uno de ellos Es el tema De las personas Jurídicas al día No tener deuda Por el municipio Y no solamente Personas jurídicas Municipales Sino que también De todas Las otras Entidades Gubernamentales Y el ED El Ministerio de Justicia Entregan Estos certificados Y también Como se mencionaba Anteriormente Se hace un proyecto Y esa información Se la entregamos Nosotros En el departamento De comunitaria Hay un equipo Todo nuestro equipo Está capacitado Para poder ayudar A formar Estos proyectos Y posterior a eso Hay que hacer Un tema de rendición Hay que Primero una ejecución Después una rendición De cuenta Para que Históricamente Esto no vaya Teniendo problemas Los grupos Un requisito Primordial El cristian Es obviamente Tener la directiva Al día Sentar Frente a eso Hubo un cambio De ley Eso en un tiempo Que muchas organizaciones Tuvieron un problema Para poder desarrollar Sus elecciones Porque se extendió Un poquito mal plazo No pudieron postular A proyectos Ahora se vuelve A una nueva ley O sea Más bien Va a empezar a regir Una nueva ley A partir de agosto Mételo un poquito Con eso La verdad Es que eso Es súper importante A través de una gestión Que ha hecho Nuestro alcalde Rafael Vera Mañana jueves 13 de junio A las 18.30 Ahora en la Casa de la Cultura En la Sala Microcine Vamos a tener Una capacitación Que Bueno esta gestión Que te mencionaba Anterior Se hizo a través De la CGCOP La Secretaría General De Gobierno Con su división De la DOS Una capacitación De la ley 21.146 Esta ley Viene a modificar Todo lo que tiene que ver Con el tema De calificación de elecciones Con el proceso Anteriormente Se calificaba En el Tribunal Electoral La Serena Hoy día Toda esta responsabilidad Pasa al municipio nuevamente Y es donde La Secretaría Municipal Y con el Departamento Comunitario Se va a llevar a cabo Todo este proceso Es súper importante Que los vecinos Los dirigentes Participen de esta capacitación Porque Esta ley Como tú bien dices A partir del 27 de agosto Entra en vigencia Y bueno Todo ese proceso Que viene ahora Lo vamos a tener que hacer Nosotros como municipio Por lo tanto Tiene que toda la gente Saber De que va a ser Un proceso mucho más rápido Porque hoy día El Tribunal Se está demorando Alrededor de cuatro meses Hoy día Nosotros Obviamente Nos vamos a dar mucho menos Y solamente Para darle una rapidez El proceso De postulación De proyectos Y esas cosas Eso aparte De que el mes De agosto Comienza a regir La nueva ley Y las personas Que en este periodo Y obviamente Tienen que estar listas Antes del mes de agosto Para poder Hacerlo Postular a las subvenciones ¿Lo tienen que hacer Con la ley Que se está regiendo Sí, lo estamos haciendo Estamos haciendo Constituciones Periódicamente Estamos haciendo También actualizaciones De directivas De juntas de vecinos Adultos mayores Club deportivo Centro de madre Agrupaciones juveniles Estamos haciendo también Estamos constituyendo Y entregando rápidamente A una persona De jurídica ¿Cierto? Para que puedan postular A este proceso El llamado Principalmente Cristian Déjame repetirlo ¿Cierto? Es para que la gente Y las instituciones Que tengan rendición pendiente Hagan el proceso De rendición Porque la verdad Es que Es indudablemente Importante Que las instituciones Tengan todo su Dinero rendido Porque eso Está observado También por la Recontraloría Por lo tanto Nosotros tenemos Que estar también Buscando ¿Cierto? Las instituciones Porque muchas veces Se caducan ¿Cierto? Y ahí se nos produce Un problema Para buscar A personas responsables Que se hagan De los proyectos Pero estamos Como equipo ¿Cierto? Preocupados Ocupados también En esto Así que El llamado Nomás Es que Postulen ¿Cierto? A partir de agosto Y esto va a durar Primero una postulación Todo el mes de agosto Para el mes de septiembre Hacer una evaluación Y le dieron Entregarlo En el mes de octubre Han instalado proyectos Bastante destacables Por lo tanto Estas soluciones Porque hay En realidad Unes vecinos Que pavimentaron Su pereja Una bomba también Que les da Bomberos Diversas acciones Que se han creado Durante estas soluciones Municipales Sí, la verdad Que esto Es un proceso abierto No es exclusivamente Como muchas veces Salen los fondos De cultura Deporte Esto es abierto Medioambiental Deporte Social Comunitario Por lo tanto Esto que tú dices La verdad Que nos pone Muy contentos Porque Que podamos ser parte De una construcción De una vereda En realidad Principalmente Que se hizo Hace unos días atrás Cuando estuvimos Con nuestro alcalde Con dirigentes También visitando La obra Y eso nos pone Super contentos Porque la verdad Que este proceso Es eso Es la oportunidad Para que los vecinos Y no solamente Los vecinos Sino un instituto Como bomberos Puedan tener Sus bombas Que también Es necesarias No solamente Incendios En las casas Sino que también Incendios forestales Cristian López Videla El jefe De organizaciones comunitarias De la municipalidad De Vicuña Le agradecemos Estos minutos Aquí en el programa Informativo La invitación Hecha entonces Para este día Jueves En la sala Microcine Por parte De la ceremonia Gobierno La municipalidad De Vicuña Se la está dando A conocer Con respecto A esta nueva ley Que comienza A regir En el mes de agosto Y en agosto También se abren Las continuaciones De las subvenciones Municipales Muchas gracias Cristian Muchas gracias El espacio Un saludo también A los creyentes De la arquina Y bueno La invitación Que haya hecho Para mañana A las 6 y media De la tarde De la Casa de la Cultura Y bueno Y a partir de agosto Ya va a postular En las subvenciones Municipales También les comentamos Que la Plaza Gabriela Mistral Fue el escenario Donde se desarrolló La celebración Del 32º aniversario Organizado por la Grupación Folclórica Al Amiro Alcayaga Quienes Companderos Guitarras Y acordeón Dieron el compás Para las espuelas Y el agitar De los pañuelos Fiesta de la cual Se hicieron parte De los vecinos De Vicuña Y turistas Además de otros Clubes de Cueca Como Terral Para conocer más detalles Pasamos a ver El informe De Cristian Pérez ¿Qué significa para ustedes Estar cumpliendo 32 años El hecho de hacerlo Aquí en la Plaza Gabriela Mistral? Es bueno Es una alegría tremenda Ya que es El número 32 Y es una tradición Hacerlo acá En nuestra Plaza De Vicuña ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Hoy es la presentación El grupo Terral El grupo de Cueca Alamiro Alcayaga Y más el grupo No me recuerdo bien Entre Comerciantes ¿El grupo que está en general? Exactamente También ellos están de aniversario Si no me equivoco La verdad que estamos encantados De lo que Alamiro Alcayaga Sigue significando Para nuestra comuna Y para nuestros visitantes Hoy día hay muchos vecinos Bailando en la Plaza Pero también hay muchos visitantes Alamiro Alcayaga Como tú decías Como organización Como agrupación Lleva 32 años de historia 32 años de hacer bailar De hacer cantar De entregar nuestra cultura Y lo mejor de nuestra historia En cada uno de los eventos En que participa Es verdad Cristian Lo que tú decías hace poco Muchas veces Alamiro Alcayaga Participando Estando disponible En las actividades Que hace el municipio Es por eso que hoy Como creo que todos los años Hemos participado En las actividades Que hace esta agrupación Sentimos que efectivamente Es parte de nuestra esencia Parte de nuestra historia Es parte de aquellas cosas Que nos sentimos orgullosos Por supuesto Siendo así Tenemos que apoyar Tenemos que participar De estas actividades Nos han hecho bailar un poco Por eso estamos un poco Mejor transpirados Pero la verdad Que muy contentos A ver Yo espero que Que estos 32 años Se multipliquen Y que en 32 años más Próximas generaciones Siguen conociendo Una agrupación tan notable Como esta Porque es verdad Están algunos de sus fundadores Pero también se ha ido sumando gente A esta tremenda agrupación Que tiene la comuna de Vicuña Con estas informaciones culturales Estamos viendo Lo que es el panorama informativo Central del diario Como siempre Ahora haciendo su sintonía Nosotros Nos estaremos encontrando En una próxima oportunidad Hemos presentado Panorama informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticia En la región Y en la comuna de Vicuña Panorama informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!